... El próximo 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, marco bajo el cual el Salón de Actos de la Diputación de Albacete ha acogido las jornadas Las Mujeres en el Desarrollo Económico del Medio Rural, organizadas por Fademur y que paralelamente se acompañan de una feria de artesanía ubicada en el Paseo de la Libertad de Albacete frente a la propia Diputación, en la que se muestran al público los trabajos de 20 mujeres emprendedoras de la provincia. Todo posible gracias a un convenio entre la propia Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha y la máxima institución provincial de Albacete. Un convenio que intenta visibilizar y ayudar la situación de la mujer en el mundo rural, que intenta ver cómo la mujer tiene que tener su oportunidad de empleo, que es la única oportunidad que entendemos de poder, uno, vivir en el mundo rural, de tener esa oportunidad y de poderla dar a conocer. Es muy importante que esta feria tenga lugar también en la ciudad de Albacete. Se ha hecho ya el año pasado este mismo programa, tuvo lugar en Tarazona de La Mancha y en Villamalea, si no recuerdo mal, y este año ya se ha hecho en Barrás y se ha hecho en Munera y queda por hacerse en Madrigueras y en Tobarra, si no me equivoco. Pero era muy importante que esta visibilización del mundo rural tenga también lugar en las grandes ciudades. Esta es una tarea de todos y si no es entre todos no la podremos llevar a cabo. Desde Fademur, a través de este programa, pretenden fomentar el autoempleo en el medio rural, algo que, como ha subrayado su presidenta, Elisa Fernández, hace mucha falta y que se visibiliza perfectamente en esta feria de artesanía a través de esta veintena de mujeres. Estas mujeres en su día decidieron montar un negocio y algo muy importante, lo más importante de todo, darse de alta en la seguridad social. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que estamos consiguiendo es que se visibilice el trabajo que realizan esas mujeres. Y por otra parte, estamos ayudando también a intentar terminar con la economía sumergida, que también es un mal importante en el medio rural, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de toda España. Aparte de eso, ¿qué conseguimos también? Pues fijar población en el medio rural. Si tenemos estas mujeres que viven en los pequeños municipios, crean su propia empresa y esa empresa es rentable, ellas son autónomas, cotizan y además se quedan a vivir en los pequeños municipios, con lo cual la familia también se queda en el pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Fijar población en el medio rural. En los dos últimos años, la mujer ha aumentado un 80% en Castilla-La Mancha su incorporación oficial a la agricultura y se ha multiplicado por cuatro la cotitularidad de la mujer en las explotaciones agrarias. Hace dos años teníamos 57 explotaciones de titularidad compartida. Hoy tenemos 197, solo en dos años, pero ahí hay que decir que eso ha sido gracias a la normativa que se ha puesto en marcha en esta comunidad autónoma desde la Consejería de Agricultura. Este gobierno ha puesto una normativa encima de la mesa donde prioriza que las mujeres se incorporen a la agricultura y prioriza las explotaciones de titularidad compartida dando 10 puntos cuando sale la orden de incorporación a la agricultura. Entonces, el dato es muy importante, es todavía pequeño, tenemos que seguir avanzando y mucho, pero es importante porque además esas explotaciones de titularidad compartida que hemos aumentado en Castilla-La Mancha son de gente joven, de gente menor de 40 años, porque son los que han participado en las ayudas de incorporación a la agricultura. Entonces, ahí se está dando un gran avance, es importantísima la titularidad compartida en el medio rural y, bueno, se está dando un gran avance y esperamos que así siga siendo. Hablando de titularidad compartida, nosotros ahora mismo somos la primera comunidad autónoma en explotaciones de titularidad compartida. Ahora, hace dos años no lo éramos, hoy sí lo somos y además os puedo garantizar, nosotras, desde la Federación, nos sentamos con el Gobierno regional en diferentes consejerías para tratar el tema de la titularidad compartida y os puedo asegurar que aquí hay una apuesta muy importante por ese tema y además que somos pioneros en esta comunidad autónoma, cómo se está desarrollando la legislación porque hay que cambiar algunas cosas y sí podemos decir hoy que somos pioneros en Castilla-La Mancha y que vamos por delante del resto de comunidades autónomas. Eso lo constato yo que además me siento a nivel nacional con varios ministerios también y lo veo. Veo que vamos por delante, bastante por delante de otras comunidades autónomas y ahí sí tengo que dar ese agradecimiento en ese sentido porque creo que en Castilla-La Mancha se está siendo sensible y cuando de verdad se dice que se apuesta por la agricultura se está haciendo. Un avance muy destacable en Castilla-La Mancha, muy relacionado, como ha subrayado la directora provincial del Instituto de la Mujer en Albacete, Mercedes Márquez, con el hecho de que cualquier cuestión en la región se está abordando desde la perspectiva de género. La directora, la viceconsejera Araceli, pertenece al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y eso nos permite que todos los proyectos que se pongan encima de la mesa tengan perspectiva de género. De ahí el trabajo que se está haciendo con la mujer agrícola, la mujer que trabaja en el mundo rural, que se visibilice y que tenga derechos, derechos que hasta ahora estaban invisibilizados o que ni siquiera los tenían. Muy agradecida a la Diputación de Albacete y muy especialmente a su presidente, Santiago Cabañero, la presidenta de Fademur ha querido lanzar un mensaje final con el deseo de poder ver esto que hoy mismo disfrutamos en Albacete en toda la región. Quiero aprovechar estos micrófonos y lanzar un mensaje al resto de diputaciones de Castilla-La Mancha que aún no se han sumado a este carro, porque de momento contamos con Albacete y Toledo, pero tenemos otras tres que me encantaría que nos abriesen sus puertas y poder extender también este proyecto a toda la comunidad autónoma, no dejarlo solo en dos provincias. Entonces, si es de momento el objetivo que tenemos, llegar a toda Castilla-La Mancha. ¡Gracias!